Pedro Infante y Jorge Negrete fueron las estrellas más importantes de la época de oro del cine mexicano, pues con sus películas traspasaron frontera llegando a varios países. Hay muchos rumores sobre su relación real, sin embargo, fue la hija de El Charro Cantor, Diana, quien reveló cómo los actores son muy cercanos e incluso dijo que el cantante 100 años le dio una peligrosa y costosa aventura. Regalo para su padre. El ídolo de México inició en la industria con el sueño de convertirse en cantante, sin embargo, gracias a su talento y carisma pudo debutar en el cine nacional, convirtiéndose en uno de los más queridos. Va García, tres huastecos, cajero automático a toda velocidad. Así como la trilogía Nosotros, Los Pobres, que protagonizó junto a su coprotagonista Blanca Estela Pavón, son algunas de las 60 películas que ha filmado la traductora y actriz. Por su parte, el guanajuatense ha tenido una exitosa carrera en el cine y la música a pesar de haber recibido entrenamiento militar. Ha actuado en más de 40 películas, entre las que destacan Fearless Juan, o Jalisco, Don't Give Up, El Peñón de las Ánimas, allá en el Rancho Grande y Two Kings of Care, cinta de la que comparte los créditos con Pedro Infante, y comienzan a tener más relación entre ellos. Este es un regalo de Pedro Infante a Jorge Negrete. Antes de que protagonizaran la película de 1953, había muchos rumores sobre cómo era la relación entre Pedro Infante y Jorge Negrete, pues muchos aseguraban que estaban en conflicto por la misma popularidad y por interpretar personajes similares juntos. Sin embargo, los artistas se admiraban tanto que luego de que se filmara la película del director Ismael Rodríguez, comenzaron a ser más cercanos. Según algunas anécdotas de Diana Negrete, hija única del protagonista de Peñón de las Ánimas y fallecida el año pasado, los artistas se dieron una serie de regalos como muestra de su apellido. Siendo uno de los más llamativos un pistola forrada de plata, fue uno de los regalos más costosos y peligrosos que el ídolo de Guamuchil le hizo a Jorge. Este era su día santo, día que el esposo de María Félix no suele celebrar. Asimismo, en varios relatos sobre la hija de Jorge Negrete recogidos por las páginas de Facebook del actor, también cuenta una vez que Pedro Infante le regaló un trencito al cantante mexicano lindo y querido, quien ya gozaba de buena salud en ese momento. Problemas. Con estas anécdotas, es innegable que los actores de cine dorado tienen un rival amoroso, pues por el contrario son casi amigos. Jorge Negrete y Pedro Infante solo trabajan juntos en dos tipos de cuidado, desde 1953, y aunque el público quería volver a verlos en la pantalla grande, esto no fue posible, pues poco después del estreno de la película, el charro cantor. Murió. Mientras tanto, el cantante de Amorcito Corazón continuaba su carrera en las séptimas artes y en la música, pero al igual que sus compañeros, murió prematuramente, a la edad de 39 años, perdió la vida en un accidente aéreo el 15 de abril de 1957. 157.